Baby que tiene esa pared, que tú no sales de, ay, 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 te gusta despintar pantalones y asesinar corazones, ya, dice, ay, la pego a la pared en 20 uñas, no está loca, siempre le prende la moña, zapaera cuando se me pone escuela, se me, se me pone fresca la amiga de tu doña, baja pa'l suelo y se afinca, bla, 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 baby, cuando te doble, baby, no te quiero trinca, relágate, vamos, acomódate, ven y fronteame, ay, 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 yeah, baby que tiene esa pared, que tú no sales de, ay, 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 y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de, ay, 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 baby que tiene esa pared, que tú no sales de, ay, 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 y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de, ay, 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 de, ay, 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 te traje híbridos y fuma, fuma, mete la cintura dura, curame la vena, traje tampa con espuma, pegarle la pared es necesario, espina pero perrea como barrio. De tan gaun que ya va, en veinte uñas mírala como va, solita se va, ok, le gusta perrear de viendo uno pa' la pared. Oh, qué rico perrea con usted, me di yo que tenía marihuana y la volteé, marí, marí, aquí no se deben, aquí todo saldito, primo, pata, uva, triple, x, che, chi, mali. Si se pone fresca, ahora es que va, pa' la pared. En veinte uñas, dale, pa' la pared. La lomita, aquí te tengo tu maí, maí, así es que te querí, ajá, ajá, ajá. Ven, chupa aquí, pégate de ahí, aquí lo que hay es bicho, no hay lamborghini. Después desaparezco como hoody. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí. Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall y yo quiero penetrarte 360, John Wall. Tú te ves que después de chingar no dan ni un call. Just quemad the light y prendemos un blunt. Tienes esa esquina caparada. Jomo dice que eres una de cara y acá la veo. Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo, ah. Ignatrizado y otro se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, ma, tú sabes dónde, de ahí, 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 ahí. Ole, no le bajes nunca. Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca. Y no es culpa de tú, ma, y si la vida no te educa. Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa. ¿Y qué es lo que tú tienes ahí? Mami, me pregunto desde que te vi. Está hecha pa' mí, pa' darte luces y long repeat. Bebiendo tequila, loco, por pegar mi Guayaquil. Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín. Así que me voy a pegar. Ya me di mi lugar, te voy a ponerlo en tu lugar. Como se yo, yo voy a llegar. Messi te va a dejar. Que anda suelta y yo no te quiero amarrar. Brrr, brrr. Ya te dale calor. Ella quiere calor. Que ella quiere calor. Gatita pide calor y le voy a hacerle el favor. This is the remix. This is the motherfucking remix. This is the remix, baby. De la Yeezy. De la Yeezy. Randy no está loca. Mi no está loca. Right. rrr. Yenquilis. 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 ¿Quién suel? Jey, yenquilire. Let me, let me. Nota, nota, nota. Nota, 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 nota. No está loca con el flow, morta. Dilo, dirty. Ella, ella tranquilo. Mame. convinced. Blah, blah, blah. Baby. De Nito Baris, baby. Jeyquilis. Quién suel? Dímonos Josh, The Ace. Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr